Y bueno, aquí estamos de regreso en una sección del canal que había quedado un poco rezagada, pero hemos regresado porque ya estamos en vísperas y próximos al estreno de la cuarta temporada de esta serie, esta serie por la cual inauguramos esta sección en el canal, llamada The Crown, la serie sobre la vida de la reina Isabel de Inglaterra, y esta cuarta temporada de verdad promete mucho, tenemos reseñas sobre las tres temporadas anteriores en el canal por si quieren pasar a verlas, y hoy, ante el avance que salió hace unos días, analizaremos y veremos qué podemos esperar, o qué es lo que espero yo, o en general qué podemos esperar de esta temporada y lo que está confirmado, bien, bienvenidos a este video sobre The Crown, cuarta temporada, bien, comencemos. Muy bien, pues, como ustedes sabrán, la tercera temporada no es que no me haya gustado, pero que literalmente la llamé la joya menos brillante de la corona, porque sí se me hace la temporada menos buena. Y esta temporada, la cuatro, te voy a decir que mis expectativas son muy, muy altas, porque si ya vieron los avances, seguramente ya se imaginarán por qué. Aproximadamente esta temporada empezará entre 1978 y 1979, ¿por qué digo esto? Porque, como saben, tenemos la confirmación ya desde hace tiempo de la aparición de dos personajes entrañables en la historia del Reino Unido, y me atrevería a decir de la historia del siglo XX. Ahora tendremos a la Reina, la Dama de Hierro y la Princesa del Pueblo. Yo supongo que esta temporada iniciará entre 78 y 79, porque Margaret Thatcher llegó al poder vacilando entre el 79 y el 80. Por eso es que como que deberán de empezar, o no sé si deberán de empezar tal cual así en el momento, a mí se me haría un poquito apresurado, yo diría que al menos el primer capítulo deberían de introducirla así comúnmente, y su escalinata al poder, aunque pues hicieron eso con Harold Wilson y más o menos les funcionó, a mi parecer, este que lo introdujeron luego, pero yo diría que al menos el primer capítulo deberían de dedicárselo a ella, y culminar con su ascenso al poder. Luego, al hacer este cálculo de que la serie podría empezar entre esos tres años, este, un personaje que, ya ven que algo que me ha ido gustando mucho, incluso de la 3D, cada vez lo vinculan más con sucesos que marcaron el siglo XX. Y un suceso que a mí personalmente ya depende de la perspectiva de cada quien, pero sin duda alguna más para el Reino Unido, y para Estados Unidos, los que son acérrimos seguidores del canal se adoran de este tema, pero algo que al hablar de 1979 no se puede obviar es la Revolución Islámica en Irán. Por ende, la caída del Shah Mohamed Reza Palami. De verdad me gustaría mucho ver este suceso porque era también un acérrimo aliado del Reino Unido, de hecho la reina Isabel le hizo una visita, no me acuerdo el año exacto, pero lo visitó. Este sería interesante que en ese primer capítulo al menos hicieran una pequeña referencia, no sé qué, que tal vez mencionaran lo convulso que fue en 1979. En 1979 fue un año muy convulso y que mostraran que es en ese aire de intensidad geopolítica mundial en el que llevó Mariel Thatcher al poder. Pues les digo, de verdad sí me gustaría mucho ver a Shah Mohamed Reza Pakdadi. Muy bien, pues tenemos a Mariel Thatcher quien promete mucho, de hecho ella es la que inicia hablando en este último tráiler, hablando sobre los cuentos de hadas y de cómo es todo para la realeza y del vivir o felices para siempre. Y pues obviamente tenemos a la tan esperada Lady Diana, esta actriz que de verdad tiene un gran parecer y no sé por qué promete mucho, de verdad me agradece, un muy buen acierto. Ya solo falta ver su interpretación. También ya tenemos la confirmación de Camila Parker Bowles en esta temporada. Lady Diana, de hecho, para aquellos que hayan visto mi reseña de la primera segunda temporada, el productor de la serie decía que, y hasta ahorita lo confirmó, que sí tenía planes de introducir a Lady Diana literalmente en el último capítulo de la tercera temporada. Pero ya por diversas razones decidí mejor presentarla aquí. Entonces, pues tenemos a la princesa del pueblo, pero pues yo creo que ahora sí que este va a ser el inicio del cuento de hadas, que aquí se va a enamorar de Carlos, lo va a conocer y se van a casar. En los tráilers tenemos las escenas de la boda y también tenemos diversas escenas de cómo está rodeada por el pueblo. De verdad, con este personaje tienen una enorme, enorme responsabilidad, ya que no es nada fácil representar a uno de los personajes más queridos de la historia del siglo XX y de la historia del Reino Unido. Algo que también, volviendo al ámbito geopolítico, deben de representar, y esto creo que ya fue confirmado, es lo que sucede en 1982 con la Guerra de las Malvinas, entre el Reino Unido y la Argentina, donde destacó mucho Margaret Thatcher y que se vio el Reino Unido en una verdadera y gran encrucijada. Y al hablar de este tema y al hablar de esto, pues no podemos evitar de que también se aborde tremendamente más que la década de los 80 fue la última década de la Guerra Fría, pues obviamente deberían de cómo mostrar ese lado de Margaret Thatcher, criticando a la Unión Soviética y mostrar más de estos enfrentamientos. Y sobre todo algo que no creo que vayan a omitir es la presencia de Ronald Reagan, acérrimo amigo y aliado de Margaret Thatcher. Hasta el momento también se han dedicado mucho a presentar a los presidentes de Estados Unidos que han habido. presentaron a Eisenhower, presentaron a Kennedy de pésima manera y presentaron a Lyndon B. Johnson. Pero Reagan, para hablar de Margaret Thatcher y omitir a Ronald Reagan, estarían metiéndose en un gran error. Entonces, la Guerra de las Malvinas es otro capítulo que sin duda alguna y ese creo que sí me parece que está confirmado, a diferencia del Shah, que de verdad deben abordar esta temporada. Esta temporada de verdad tienen esta gran responsabilidad de estos tres personajes, la Dama de Hierro, la Princesa del Pueblo y la Reina que ya venía. En los trailers, algo que podemos ver es que aparece que la Princesa Margarita va a estar enferma. Y también se mira en la depresión después de haberse divorciado del Duque de Snowdon, que nomás no me aprendo su nombre. Se pidaba Armstrong, que creo. Y pues también veamos en qué otras cosas se ve involucrado Felipe. Ah, hay un detalle, y esto también lo podemos ver en el trailer. Es un funeral, y pues, si quieren, tápese los oídos unos 10 segundos. Pero algo que es casi seguro de quien se trata es del funeral de Louis Monbutton, el mentor de Carlos, tío de Felipe y de la Reina, el último virrey de la India que fue asesinado en un atentado terrorista. Al ver la cara de Carlos en esta escena del trailer, sin duda alguna, se trata de él. Luis Monbutton, quien la verdad fue de las, muchas cosas de las, creo que fue lo que más me gustó de la tercera temporada. Interpretado por este gran actor que es Charles Dance, quien interpretó a Tywin Lannister en Game of Thrones. Si no, de alguna vez algo queremos ver. También algo que, esto es casi atinado, pero creo que si no me fallan los cálculos, creo que también por esta década de los 80, corrijanme quienes sepan de historia inglesa. Pero no me acuerdo si también es por estas fechas que se alzaron todos esos movimientos terroristas y separatistas en Irlanda. O fue hasta los 90, corrijanme por favor, si es que estoy equivocado. Y pues bueno, esto es lo que podemos esperar, yo de verdad espero mucho. Yo, es una dura responsabilidad por eso, este, de una vez se anuncio y vamos a estar haciendo, no creo poder hacer reseña de cada capítulo, yo creo que va a hacer reseña de cada dos capítulos, tipo como lo hicimos con Un extraño enemigo. Pero, de verdad, esta temporada se perfila para ser la mejor y como les acabo de comentar, tengo expectativas muy altas, principalmente con Margaret Thatcher y Lady Diana. Espero lograr cumplirlas y eso ya lo decidiremos cuando acaben esta temporada. Si hay más que decir, pues déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de esta temporada, qué opinan, qué esperan de la temporada de Margaret Thatcher, de Lady Diana, de La Reina, qué otros sucesos históricos esperan ver y pues nos estaremos viendo en las reseñas. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.